Un concierto en aplauso En un souvenir me dejaste iluminada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trajan nuevas melodías Cada vez que me abres Alceré tu pajarón Un concierto en aplauso El que aún es No será si vas Muy tarde Es que ahora vendrá Que vuelva mi fuerza Santa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trajan nuevas melodías Cada vez que me abres Alceré tu pajarón Un concierto en aplauso Si existamos en cuidad Yo volveré a resucitar Sonido de ají Sonido de ají Hon� Sonido de ají Sonido de ají ¡Gracias!